It's me, el almamento baby, Juanca y Blanero Blacks Dicen que cuando salen las hormonas, se esconden las neuronas Y es lo que me pasa cuando te veo caminar por mi zona Ya quiero parar de soñarte, pa' mi cama quisiera llevarte De darte la ropa paso a paso, de hacerte lo rico, lento, despacio Ya quiero parar de soñarte, pa' mi cama quisiera llevarte De darte la ropa paso a paso, de hacerte lo rico, lento, despacio Baby yo ya te hago agua, como una cuarenta six hour Yo no soy romántico, pero pa' ti hay flower Por ti me tiro a pie, de vayamona te acagua Te estoy hablando claro, baby como el agua Y es que cuando camina mata con tu movimiento Zigzag de cadera con el baby en del viento Me tiene como queso bajo el sol derribiendo Si desearte un delito estoy delinquiendo Preciosa, se ve deliciosa, olorosa Dame la oportunidad de la cama, hacerte un par de cosas Y enseñarte de verdad, como es que se goza Dicen que cuando salen las hormonas, se esconden las neuronas Y lo que me pasa cuando te veo caminar por mi zona Ya quiero parar de soñarte, pa' mi cama quisiera llevarte Y darte la ropa paso a paso, de hacerte lo rico, lento, despacio Y dime si acepta la invitación, una noche de pecado en mi habitación Tranquila con los gastos, yo brego la situación Solo necesito saber tu decisión Y de que el miedo más te mata la curiosidad A mí me está matando la necesidad Sin persis, que si no quieres nada hacer yo no hay quien volver Si atrévete, aventurate, ponte cómoda, bebé, relájate Déjame quitarte, baby, el estrés Para que conmigo tú quieras otra vez Dicen que cuando salen las hormonas, se esconden las neuronas Y es lo que me pasa cuando te veo caminar por mi zona Ya quiero parar de soñarte, pa' mi cama quisiera llevarte Y darte la ropa paso a paso, de hacerte lo rico, lento, despacio Ya quiero parar de soñarte, pa' mi cama quisiera llevarte Y darte la ropa paso a paso, de hacerte lo rico, lento, despacio Ya, el armamento, baby Prince, on top of the wall music One K, platinum, niggas Gabi Metallico, on el flow Wow Gén QUESTIONS Générique Gracias por ver el video.